Quiere decir que hay acuerdo entre la propuesta del gobierno y Cabildo. En los diarios de hoy hablan de algunos matices del Partido Colorado. ¿Eso está en vías de solucionarse también? Bueno, eso habría que preguntarle al Partido Colorado. Pero ayer la verdad que yo fui sorprendido cuando vi que había cierta reticencia desde el Partido Colorado. Supongo que será algo que se podrá subsanar rápidamente en las próximas horas. Honestamente no sé cuál va a ser la postura del Partido Colorado. Sé que hoy van a ir autoridades económicas a explicar cómo queda finalmente la reforma con estos cambios que se accede ahora a introducir. Yo pienso... El núcleo parece estar en el tema de... El gobierno proponía que se tomaran los 25 años para jubilarse, los últimos 25 años. Cabildo había dicho 15. Se decía que eso era inviable para la reforma, que le hacía carecer de sentido. Se llegó a esta transacción de 20 años. El Partido Colorado dice que queremos ver los números que muestren que es viable. La transacción de 20 así vista da la impresión que fuera, bueno, vamos a la línea del medio. En realidad, en el correr de los días y de la semana, se fue aclarando más el panorama y se nos fue convenciendo de que los 20 es lo que está vigente en buena medida hoy. Entonces, que en definitiva, tampoco tenía sentido quedarnos trancados en los 15. Por eso dijimos, bueno, vamos a los 20, que es lo que está hoy, que creo que es bien defendible, porque aparte es algo que viene de hace mucho tiempo. Es importante tener en cuenta que no estamos hablando de números así abstractos. Entre 25 y 20 hay una diferencia grande. Yo le voy a poner un ejemplo. Un maestro ingresa con un sueldo nominal de 44.000 pesos. Cuando se está por jubilar, probablemente ya esté en la categoría 7, ese sueldo nominal es más del doble, son 89.000 pesos hoy. Si se le promedian 25 años para atrás, no es lo mismo que si se le promedian 20 años para atrás. Es decir, hay diferencia en todo ese tipo de actividades que son escalonadas y que indudablemente esto afecta. Eso sí era exponernos a que se terminara cumpliendo lo que están diciendo desde el principio. Acá se les va a pagar menos. No, no. No tienen por qué pagársele menos si se mantienen los 20, porque es lo mismo que está hoy vigente en cierta forma. Claro, pero eso también se buscaba corregir para intentar generar un ahorro y con ese ahorro disponible tratar de modificar el gasto en protección social que hoy se dedica a las personas pasivas, que es ampliamente desbalanceado e injusto a favor de los jubilados y en detrimento de los niños menores de 6 años, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros lo que decimos es que no necesariamente una cosa tenga que afectar significativamente o afectar a otra cosa. Hay un número que los presentó el propio equipo del BPS, o sea, el Banco de Previsión Social, nos lo dio a todos los partidos, que habla de cómo afectaría el tema de pasar de 25 a 20 y va en un ascenso a partir del año 2040, creo que es, hasta llegar alrededor del 2% de todos los recursos utilizados en seguridad social. Son algo así como 100 millones en 5.000 millones, lo que afectaría en el año 2100. Antes mucho menos, o sea, va escalonándose. Me refiero a lo que refiere al Banco de Previsión Social. Habría que sumar tal vez algunos otros prestadores, pero esos prestadores a su vez aumentan también el total, serían más de 5.000 millones, o sea, que el porcentaje tal vez se mantenga o no varíe mucho. Entonces, nosotros pensamos que ese 2% no necesariamente tiene que afectar otro tipo de prestaciones y beneficios que otorga esta misma ley. No tiene por qué, porque indudablemente que no es tan significativo en la masa general y que de acá al año 2100, cuando esto esté en su máximo, en los números máximos, ¿cuántas reformas pueden haber de acá al año 2100? Claro, claramente el problema central de la seguridad social no se resuelve si no resolvemos el problema demográfico. Ese es el kit de todo el problema de la seguridad social. Y aquí las medidas para resolver el problema demográfico todavía están en el debe. Nosotros presentamos un proyecto que va por el lado de los nacimientos, pero también tiene que haber ideas en cuanto al tema migratorio, habilitar la inmigración. Sobre todo, sobre cuánto el Estado va a gastar en la pobreza de las primeras infancias, porque ahí va a estar la generación del futuro. Exactamente, exactamente. Y esto se ve comprometido en la medida que no se atienden tanto las ciudades. Usted mira los números, no tiene por qué quedar comprometido. Estamos hablando de menos del 2% de acá al 2100, a 80 años casi. No tiene por qué eso ser hoy una condicionante insalvable. No tiene por qué serlo. Y creemos que sí es importante que se consideren 20 y no 25 años. Usted ponía recién el ejemplo de los maestros, que cuando comienzan y llegan a grado 7 cambia mucho el salario. Aparte es un sector subpagado, claramente. Claramente. Y bueno, lo mismo podría decirse para los militares, ¿no? Sí, militares, policiales, bancarios. La actividad que usted quiera, que ingresan con un tipo de actividad y cuando se retiran son gerentes generales del banco y le van a promediar con el sueldo cuando eran cadetes. Y bueno, cualquier actividad escalonada, claro, si uno entra en un puesto administrativo un día y está 25, 50 años o 40 años en el mismo puesto, a esa persona en especial no le cambiaría tanto. Pero la mayoría de las actividades tienen su escalonamiento, claramente. Pero periodista, cuando usted entra de repente, entra de notero y termina siendo director del informativo, bueno, no es lo mismo que se lo promedian el sueldo cuando era notero. Está claro, pero le tiro el caso de los militares porque, bueno, muchos dicen que Cabildo hizo todo esto en defensa de la jubilación de los militares. Si hay algo que tuvimos especial cuidado es de casi no mencionar nunca el tema de la caja militar, ni nada porque tienen sus propias autoridades que la plantearon por su lugar institucionalmente. Cabildo abierto en ese tema no se metió. Nosotros hablamos de temas generales de todo el sistema de la seguridad social. Ahí, de todas formas, para precisar, con el cambio que propuso Cabildo y que le llevó el gobierno ahora entonces, queda igual para los trabajadores del régimen general. Sí hay un empeoreamiento, si se quiere, de las condiciones en base a cómo se hace el cálculo jubilatorio para otros subsistemas. La caja profesional, en realidad, el cálculo lo hice hace tres años. En la policía y la militar, si no me equivoco, es a cinco años. Bueno, en la caja notarial es a 30 años, digamos. Lo que queda igual a cómo está ahora es para los trabajadores el BPS. Para los otros subsistemas van a tener cambios porque se basa a esa convergencia. Uno de los principios de esta reforma, ya nos dijo desde el principio, es la universalidad. Hay que tender a que todos tengan las mismas condiciones en esos aspectos. Esos aspectos se verán después en las famosas bonificaciones que atenderán la especificidad de cada una de las actividades económicas. Claramente se mencionó en el proyecto de ley al ZUNCA, al trabajador rural, pero hay otros sectores que seguramente en esa comisión de bonificaciones van a tener... Ahí tienen la expectativa que el caso de los bomberos o el caso de policías o militares eventualmente entren en esa bonificación. Y claro, no se justifica un bombero o un policía o un soldado de 65 años. No se lo justifica. No podría cumplir con su función esencial. Claro, yo siempre pongo un ejemplo burdo, como que un jugador de fútbol lo hagan jugar hasta los 65 años. Tiene que haber una atención a la especificidad de cada uno. Va a ser otra discusión esa, seguro. Esa va a ser otra discusión, pero ya en el marco de una comisión y que finalmente se termina resolviendo por decreto, digamos. Bien, un par de apuntes respecto a cómo se viene dando la discusión, porque esto ha sido muy reciente y no hemos tenido oportunidades de informarlo. La posición del Partido Colorado es, como el discurso para no llevar hasta ahora la propuesta de Cabildo Abierto, era que se podía perforar la sostenibilidad del sistema. Quieren ver los números para ver que efectivamente eso quede contemplado, que no esté en riesgo, digamos, el sentido último de la reforma, que es hacerlo más sostenible. Y entonces están esperando eso para ver si dan o no los votos. Respecto a cómo son los números, según conversaba con Rodolfo Saldain, este cambio en el cálculo jubilatorio pesaría en el entorno de un 0,3, 0,35% del PBI en el mediano plazo. Y lo que dicen es, si la reforma iba a mejorar la trayectoria del gasto cuando se estuviera jubilando la primera generación, o sea, en el mediano plazo, en 2,5 más o menos, o casi 2,5, ahora va a mejorar, va a seguir mejorando, va a seguir siendo mejor que el sistema que tenemos ahora, en 2 puntos, un poco menos de lo que se proponía el gobierno, pero va a seguir siendo mejor que el sistema actual que tenemos hoy, que se considera no sostenible. Eso más o menos va en línea con los números que ustedes tenían en mente. Los números son, los números, hay distintas apreciaciones de cuánto afecta realmente. Para nosotros no justifica pasar a 25 por esa variación del 0, tanto, que ahí hay algunas diferencias, no lo justifica. Nosotros hemos pedido en los últimos días que se nos dé más detallado, le hemos pedido al equipo que redactó el proyecto, le hemos pedido al BPS, más detallado por decir, por quintil, por sector, y no se nos dio esa información en los últimos días para tenerla más concreta. Pero con los números que ya nos habían aportado, nos da para decir que no es tan significativo el cambio como para que ese sea el obstáculo. Y creo que el mantener el número de 20 es importante. Acá todos sabemos, lo tenemos claro, por más que miremos por otro lado, que a partir de ahora se entabla una lucha política por esta ley. Una ley que va a ser utilizada, que ya está siendo utilizada antes de ser aprobada, pero va a ser utilizada políticamente, sobre todo en la campaña electoral que se avecina. Bueno, creemos que al menos algunos argumentos que son objetivos, que no los tenga, que sigan a veces dando manija con cosas que son subjetivas, o con casos específicos, pero algún argumento como el cambio de los años para el cálculo del haber jubilatorio, que no estén presentes, creo que es sano y es bueno y nos va a dar más fuerza. Yo recuerdo cuando la discusión por la LUC, Cabildo también tuvo su polémica, estuvo en el epicentro de algunas discusiones bastante ácidas hasta el último momento de votación de la LUC, una noche allá del año 2020, recuerdo que uno de los capítulos era de las áreas protegidas, que se las quería pasar a la órbita a las intendencias departamentales, Cabildo dijo que no, que no lo aceptaba, hubo malestar, algo similar a lo que estamos viviendo en estos días, Cabildo esto, Cabildo lo otro, y se sacó, no estuvo en la ley. Yo estoy convencido que si hubiera estado en la ley definitiva, el año pasado, el 27 de marzo, ganaba el sí, porque fue tan poca la diferencia, que bastaba que el mundo ambientalista, que por suerte en el Uruguay es fuerte y hay mucha gente que defiende el ambiente, ese mundo se convenciera de que la ley era mala desde el punto de vista ambiental, bastaba eso para terminar la suerte de la LUC en el otro sentido, eso hay que valorarlo, hay que entenderlo, y acá puede pasar lo mismo. Me imagino que usted se refiera a que el punto del cálculo jubilatorio, creo que la historia con la de las AFAP es diferente, pero el punto del cálculo jubilatorio mejora, eventualmente va a mejorar las jubilaciones medias que son las que sufren más con la reforma. Ese punto que es de discusión, que algunos dicen que van a terminar perdiendo dinero, otros dicen que no, van a trabajar más, pero van a ganar un poquito más o más o menos lo mismo, bueno, mejora ese cálculo de la jubilación. Sin lugar a dudas, 20 mejores años siempre va a dar más arriba que 25 mejores años. Usted dice que le sacamos un argumento a la contra. Se saca uno de los argumentos objetivos reales, porque es claro que 25, el cálculo final va a dar menos que 20. Es decir, iban a decir, hay que trabajar más años y nos va a dar un promedio peor porque se van a pasar. Sí, claro, pero aparte el argumento se rebate fácilmente. Bueno, es lo que había hasta hoy. Ustedes tuvieron 15 años y no lo cambiaron. Justamente es lo que había hasta hoy, es algo que entre algunos colorados genera molestia porque lo que dicen es esto así, en realidad la reforma no tiene ningún sentido si se mantienen estos 20 años. Pero la reforma incluye muchísimos más aspectos que eso, muchísimos. Para empezar, yo creo que el aspecto central es el cambio de la edad, de 60 a 65. Ese es el aspecto central de la reforma que nosotros no lo hemos objetado porque entendemos razones. Primero también es bueno precisar que el promedio de jubilación hoy, si bien es 60 al mínimo establecido en la ley de hoy, el promedio de jubilación en el ámbito del BPS es casi de 63 años. O sea que hay mucha gente que voluntariamente trabaja 65 y más años para llegar a ese promedio, tienen que trabajar algunos hasta 70 años voluntariamente. Quiere decir que también eso de los 65 tampoco es tan que aumentamos a todo el mundo 5 años. Ahí sigue la obligatoriedad, pero también hay matices. A donde ibas a que, por lo que nos decían desde el Partido Colorado, lo más probable es que hoy lo que suceda es que pidan un cuarto intermedio hasta el jueves para poder resolver qué medida van a tomar escuchando a los economistas, a Saldain, a quien les pueda explicar esto. Lo que me queda la duda es el tema de la inviabilidad que tantas veces se invocó para decir que esto no se podía hacer y resulta que finalmente a último momento se puede hacer. Yo entiendo que desde el momento de que el señor presidente y quienes están impulsando la reforma en general aceptan los 20 años es porque entendieron que nuestros argumentos eran valederos y que hacía, digamos, viable la reforma para los fines que se buscan de hacerlo sostenible en el tiempo. Yo pienso que esa fue la idea que primó en el momento de decir, bueno, sí, aceptamos los 20 años. Me parece que eso se terminarán de convencer los colorados en estos días y también haremos... Usted tuvo unos cruces fuertes con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en los últimos días. Se acusaron mutuamente de presionarse el uno al otro, de trancar... El presidente de Sanguinetti, a quien respeto por su trayectoria, por supuesto, utilizó una frase que para mí no fue muy feliz y evocó a un senador romano que acusaba a un personaje de la época en las famosas catilinarias, al senador Cicerón, que dijo, ¿hasta cuándo Catilina abusará de nuestra paciencia? Insinuando que nosotros estamos abusando de su paciencia. Yo creo que ahí el señor presidente se equivocó. Ese ejemplo, y sobre todo, un ejemplo que yo no sé si él, que por supuesto es muy conocedor de la historia, lo hizo tal vez intencionalmente o lo traicionó el subconsciente, porque ese personaje Catilina cayó en desgracia en la política romana en buena medida por un proyecto de ley de él, que tuvo el apoyo de Julio César, ni más ni menos, de el perdón de las deudas a la plebe romana, que estaba tremendamente endeudada con los prestamistas de la época, además de un proyecto de reparto de tierras. Y Cicerón, a quien evoca el presidente de la República para pegarle a Cabildo Abierto ahora, Cicerón era el abogado defensor de los prestamistas román. Creo que al menos no fue feliz el ejemplo que pone en este tema, en este momento del Uruguay, en el cual claramente el proyecto más importante que está en las vueltas es el de la reestructura de las deudas de las personas físicas. Usted estaría más del lado de Catilina en ese caso. ¿No fue feliz o fue feliz? Catilina después termina mal por una conjura, etc. No me quiero poner del lado de Catilina, pero por lo menos él sí se puso del lado de Cicerón. Claramente me parece que no fue lo más apropiado ese ejemplo. Hubo esas fricciones. Creo que es parte de esa política partidaria que nosotros estamos diciendo hace rato, no le sirve al Uruguay, que uno le pegue al otro porque la idea la tuvo él y no la tuve yo, que uno esté buscando en la cancha chica ciertas victorias pírricas y parciales que no conducen a nada. Acá hay que mirar lo grande. Hoy, si esta ley sale mejorada, los ganadores no es Cabildo Abierto, no es el Partido Nacional, no es el Partido Colegado. ¿Pero no conocen que Cabildo Abierto ganó algo con este...? No, todos los uruguayos no, los niños no. ¿Lo qué, perdón? Todos los uruguayos no, los niños no. Yo lamento insistir en esto, pero cuando usted con mucho énfasis sostiene que estos 100 millones de dólares prácticamente son inocuos, está hablando que le está sacando a las infancias un 0.3% de ahorro y eso es significativo. Yo le digo que no tiene por qué sacarlo a las infancias. Sí, porque el gasto de protección social tiene solo dos destinatarios, los menores y los jubiles. Hay posibilidades cuando empiece a afectar, estamos hablando del 2040 para adelante, si habrá posibilidad de establecer los recursos necesarios para no afectar en nada a las infancias. Lo menos que queremos nosotros es afectar a las infancias. No, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Hoy en las infancias tienen una pobreza 15 veces más grande que los jubilados y los problemas de los jubilados se quieren seguir arreglando con el dinero de las infancias. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no quiero arreglar ningún problema de los jubilados con el dinero de las infancias. Hay muchos más aspectos. Ese ahorro se va a destinar para llevar a las infancias. Pero no hay por qué atar una cosa a la otra, no hay que atar una cosa a la otra. Si habrá variables aplicables para que realmente se pueda atender las dos. Hasta ahora eso no se hizo. Ah, bueno, pero a partir de ahora van a tener que encontrarlo. Esta es más de chismografía, si se quiere, pero toda la discusión que se dio en relación al proyecto y las tensiones en la interna de la coalición, ¿cómo fue la conversación que destrabó este tema? Hubo una llamada del Presidente de la República hacia usted, usted hacia el Presidente de la República, que le dijeron, bueno, vamos a llevar las propuestas de Cabildo. ¿Cómo fue? Yo a partir del documento que le entrego a la Ministra de Economía la semana anterior a Semana Santa, tengo una conversación con el Presidente, el Presidente me dice, eso fue público aparte, me dice esto, una conversación personal en Suárez, él me dice, este punto no se lo puedo llevar, este tampoco, este tampoco. En definitiva, salvo la declaración de que el IAS se iba a ir suprimiendo, era poco y nada lo que se concedía, digamos. A partir de ahí usted dio una serie de entrevistas donde dejó en manifiesto que no estaban conformes con eso y que iban a dar la respuesta a lo largo de la Semana de Turismo y las opciones que manejaba usted en ese momento era quizás no votar nada del proyecto o eventualmente votar los artículos con los que estaban de acuerdo y dejar de votarlo con los que no estaban de acuerdo. Sí, pero había algún punto, por ejemplo, de los 20 años, no había forma de hacerlo así, porque es privativo el Poder Ejecutivo. O sea, si no venía en el mensaje del Poder Ejecutivo, no había forma. Y si no se vota, se desarmaba todo el proyecto. Entonces, al final tenía que venir en el mensaje del Poder Ejecutivo. Nosotros durante la semana, como lo dijimos, tuvimos conversaciones con el Presidente de la República, varias. Bueno, al final dijimos, bueno, Presidente, si es más de 20, Cabildo no lo va a votar. Quedó claro eso. Y bueno, y al final, en el fin de semana, bueno, salió el humo blanco o el humo multicolor, como le quieras llamar. Y pienso que una vez presentadas todos los nuevos números con el equipo, etc., se llegó a la conclusión de que, en realidad, se podía seguir atendiendo todos los aspectos de la ley sin que se afectara significativamente. Ahora voy a eso. Pero entonces hubo una llamada que del Presidente de la República a usted en el día de ayer. Antes de ayer. El sábado lo llamó el Presidente y le dijo... El sábado tuvimos contacto telefónico y hablamos del tema. Y bueno, y al final... ¿Y cuál fue el tono de esa conversación? Porque se había manejado, por lo menos a nivel de versiones de prensa, que el Presidente estaba muy molesto con toda esta situación. Bueno, a veces hay exégetas que interpretan el estado de ánimo en base a cómo habla uno, cómo habla el otro. El trato con el Presidente mío siempre fue muy diferente, muy correcto. ¿Y el del Presidente hacia usted? Digo, el Presidente hacia mí fue siempre muy correcto. El mío hacia él, por supuesto que también, y respetuoso además. Así que no tengo nada que decir de esas conversaciones. Y el argumento de 20 son los años que están hoy vigentes, ¿por qué no los mantenemos? Porque igual se gana por el lado de que la gente se jubila cinco años más para adelante. ¿Ese quién lo tiró sobre la mesa? Y nosotros lo dijimos desde el primer día. Ustedes decían 15, lo que pasa. Nosotros decíamos 15, pero después cuando, digamos, cedimos a los 20, dijimos ese argumento. Esto es lo que se está manteniendo hasta ahora. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué generar? Ya que va a haber otros aspectos que son polémicos. ¿Por qué vamos a generar este también? Si este puede no estar perfectamente. Porque va a haber aspectos polémicos. La edad de 65 va a ser, creo yo, el eje de la discusión. Pero también esta ley tiene cosas muy buenas. Esto que se habilite a trabajar a un jubilado y mejorar su jubilación mediante aporte es muy bueno. Muy bueno. Se tendría que haber adoptado hace mucho tiempo eso. Hay mejoras también para padres con hijos decapacitados. Hay muchas cosas que esta ley mejora, sin lugar a duda. Pero necesita presupuesto para dedicarlos a cuidados. Sí, sí, sí. Para reducir déficit y tener ahorro para volcar a cuidados. Sí, sí. Para eso hay que hacer cambios estratégicos. Sí, sí, claro. Pero pensamos nosotros que no tiene por qué mejorar. ¿Por qué cambiar la atención a las distintas áreas que tiene el proyecto? Cuando usted dice, perdón, 65 va a ser lo más polémico y el tema de discusión, ¿existe alguna posibilidad, alguna chance? ¿Están pensando en que eso se modifique? No, no. ¿Cabildo Ayer no? No. No, bueno, porque faltamos de discusión. Entonces, entendemos que esa sí es la base de la reforma. Si hay algo que es base de la reforma, es el cambio de edad. Por eso, como usted dice que va a ser lo más polémico. Repito, no hay que compararlo tan fríamente 65 versus 60. Hoy hay muchísima gente que se jubila con más de... Sí, está claro. El presidente tiene, usted dice, se va a decir una discusión política. El presidente tiene la perspectiva de que la ciudadanía va a entender como una reforma responsable y va a darle el crédito al gobierno, a la coalición de gobierno por haber impulsado este tema. ¿Cuál es la visión suya? Bueno, nosotros... Porque Pablo ha estado como más dudoso de que la ciudadanía lo entienda. Nosotros tenemos ciertos matices en cuanto a la oportunidad. Digamos, estamos en el cuarto año de gobierno. Muy sobre la campaña electoral. Es muy fácil dar manija y generar disconformidad y bronca porque me aumentaron, me obligan a trabajar un poco más. En algún caso puntual, el cálculo capaz que da no tan beneficioso para el jubilado. Y con ese tipo de casuística es muy fácil dar manija y sobre todo en el medio de una campaña electoral donde se le habla a tribunas más que a gente racional. Es muy fácil dar manija. Ya lo estamos empezando a ver antes de ser aprobada la ley. Entonces, nosotros, ojalá que se dé como dice el presidente, que el pueblo uruguayo va a lograr la responsabilidad y la seriedad. Siempre hemos dicho que es necesario establecer una reforma que haga sostenible al sistema en el tiempo. Está en el compromiso por el país y hay que cumplirlo. Pero una reforma puede ser esta, puede ser otra. Nosotros entendemos que esta que va a salir del Parlamento, si hay finalmente acuerdo, va a ser una reforma mejor que la que entró y va a ser buena para el país. Pero vuelvo a repetir, ¿alguien puede decir que esta reforma es definitiva? Hubo una en el 96 y no fue definitiva. Hubo retoques y cambios en el 2008, creo que fue, y no fue definitivo. Y esto no va a ser definitivo y dentro de 30 años probablemente haya otra. No sabemos. Ahora, lo claro que la madre del borrego, como se dice, es el tema demográfico. Si no cambiamos la ecuación demográfica, si este país no pasa a los 3 millones y medio de habitantes y cada vez más envejecido, el problema de la seguridad social va a ser el problemón del país para adelante desde el punto de vista económico y tenemos que encararlo con otras políticas. La demografía para mí es esencial. Nacimiento, mayor inmigración, menos emigración. ¿Cómo hacer políticas para eso? Bueno, ahí hay que exprimirse el cerebro todos los gobernantes, todos los actores, todos los participantes de la cosa pública para llegar a políticas demográficas que cambien la ecuación. Si no, vamos a seguir siempre con esta discusión. Se había hablado un montón en la previa cuando estaba toda esta discusión trancada de si Cabildo Abierto no estaba tratando de armar un paquete, digamos, otros proyectos en los que estaba interesado para negociar estos puntos. Ahora, como se dieron las cosas o como se vienen dando las cosas y Cabildo Abierto en definitiva logró poner y negociar los puntos respecto a este proyecto en concreto, esa tesis en definitiva ya pierde relevancia porque Cabildo logró, eso tenía sentido si Cabildo tenía que acceder a que no se llevaran adelante sus cambios. Mire, el desenlace, por llamarlo así, de todo este tema desde el punto de vista de Cabildo Abierto desmiente totalmente todas esas especulaciones que yo creo que fueron para ensuciar la cancha, para poner a Cabildo en el banquillo de los acusados. Me parece que no tenía ningún sentido, lo dijimos desde el primer día, yo hice un documento diciendo si cumplen esto está. Una más y está vinculada con lo que preguntaba Leo sobre cómo pesaba la reforma en la eventual campaña electoral. Cabildo Abierto tiene una visión más crítica de cómo llega la coalición a la campaña electoral y las posibilidades que puede tener de renovar o no el gobierno en un nuevo periodo. Esto que decía usted de que el referéndum apenas se ganó, que si estos cambios, usted está convencido que si estos cambios no se introducen en el proyecto, eventualmente si hay una juntada de firmas se puede perder y va a ser difícil defenderla, ¿también aplica para la campaña electoral? ¿Ustedes tienen una visión más preocupada de cómo le puede ir a la coalición en una próxima elección? Mire, yo no creo mucho en las encuestas, las encuestas muchas veces es según cómo se pregunte, según cómo se haga. A nosotros hay encuestadoras que nos dan una cosa y hay otras en el mismo momento que nos dan el triple. Y no tengo por qué pensar que unas son más serias que las otras, simplemente hay ese tipo de diferencia que puede dar cualquier cosa. Pero creo que en materia electoral para el año 24, todas las encuestas dan como para que uno piense que hay que hacer muy bien las cosas para que la coalición renueve su mandato, digamos. Hay que hacer muy bien las cosas. Yo tengo una visión preocupada, pero por supuesto tengo el optimismo y la esperanza de que vamos a hacer las cosas de tal manera que la coalición o algún partido de la coalición va a ganar nuevamente en noviembre del año 24. Cabildo Abierto claramente tiene diferencias con otros integrantes de la coalición, pero también tiene muchos puntos en contacto, pero tenemos diferencias sustanciales. Bueno, lo que hablamos hoy de las deudas es una de esas diferencias. Tenemos muchas diferencias, pero percibimos, por lo menos en todos los recorridas que hacemos, que hay mucha gente que se está incorporando, que hay una dinámica de crecimiento en el partido, que nos hace ver con optimismo el futuro. Pero estoy preocupado, claro que sí, tenemos que estar preocupados cuando vemos que las encuestadoras van dando determinados números que ponen en duda eso que podría ser hace dos años para nosotros clarísimo que la coalición está haciendo tan bien las cosas que vamos a renovar en el 24. Bueno, hay cosas que se ponen en duda y sobre todo que tenemos enfrente a los profesionales de la manija, a los profesionales de la manija que juegan a veces con muchas cartas en el mazo para hacer convencer, para hacer creer y convencer al determinado público de que todos los males son culpa de la insensibilidad de un gobierno neoliberal vendido al extranjero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que las vuelven a imponer y tienen la gran capacidad de volverse a poner la careta, volver a prometer lo que prometieron durante décadas y no cumplieron nada en los 15 años que fueron en el gobierno porque dejaron una situación social, una situación económica que no condice nada con lo que prometieron, concentraron la tierra como nunca, concentraron la riqueza, bancarizaron, hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer lo hicieron, pero tienen la capacidad, la flexibilidad, el pragmatismo de hoy ponerse de vuelta la careta y volver a las promesas de hace 30, 40 años. Entonces, ante eso yo estoy preocupado, estoy preocupado, pero no quiere decir que sea pesimista, no, soy muy optimista. Tampoco fue, por ejemplo, subieron mucho los salarios esos 15 años y en este gobierno no han subido, ahí hay un debe. Sí, por supuesto, por supuesto, hubo algo en el mundo que parece que se olvidaron que se llamó pandemia, que afectó al mundo entero, que también hizo frenar muchas políticas de esta administración. Eso es un hecho de la realidad que siempre habría que mencionarlo, por lo menos mencionarlo, aunque sea de sus valores, bueno, pero también existió la pandemia que afectó a esto. No es la excusa para todo la pandemia, pero hay cosas que hubo un par de miles de millones de dólares, que no hay poca cosa, que se fueron con ese concepto. Y la última de acá, a que termine el gobierno. ¿Qué tiene que hacer este gobierno para llegar mejor posicionado a esa elección tan pareja que usted voticina? Generar muchas más oportunidades de trabajo, que la gente tenga empleo, yo creo que es la madre del borrego, la madre de la solución de muchos temas. Llegarle a la gente con el mensaje de las cosas que se hicieron bien y, bueno, que las cosas que se pueden haber hecho mal se expliquen, sea cristalino como le llega a la gente, y que la opinión pública en general y sobre todo esa masa que es la que decide la elección, se convenza de que se ha actuado en este tiempo con la responsabilidad, la seriedad necesaria para afrontar esta situación. La última y bien cortita, por lo que usted está diciendo ahora, el Frente Amplio o los Reyes de la Manija, como usted le menciona, podrían ganar a la próxima elección. No, yo no lo digo, lo dicen las encuestadoras. ¿Pero usted qué cree? No, no, yo pienso que no van a ganar, pero, él me preguntó si yo estaba preocupado, sí, estoy preocupado, pero pienso que no van a ganar. Repito, soy optimista, sobre todo porque veo en lo nuestro, en la partecita, cada uno tiene su parte, digamos, ¿no? En la parte cabildo abierto, yo veo que hay un crecimiento por lo menos notorio en las recorridas que uno hace por todo el país. ¿Y le pelean votos al Frente, Cabildo, o pescan la coalición? Mire, Cabildo actúa en muchos barrios y localidades donde el Frente prácticamente era dueño y señor, actúa y es creíble, no va con promesas que después no las cumplan, no va con hipocresía, no va hablando de los más frágiles para después dejarlos en segunda prioridad y priorizar a superempresas, etcétera, etcétera. Cabildo tiene un discurso que creo que es muy creíble por mucha gente que, en algunos casos, eran votantes del Frente Amplio. Por supuesto que sí, de todos los partidos, pero del Frente Amplio también. Señor Rodríguez, Marín y Río, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Gracias.